La verdad que es un partido duro, intenso, y si, los chicos pusieron todo hasta el final y se quedó todo apretado, era para que quiera, y bueno, lo bueno es que sea un partido lindo, que la gente se pueda divertir con esto, y para eso está bien. A los chicos les cuesta acostumbrarse un poco, porque, bueno, hoy mismo tuve que expulsar al jugador del tema de infrecciones de crámenes, que bueno, se vayan acostumbrando y bueno, no, 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 no.